Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento y tu horrible padecer. Siempre fingiendo una existencia de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con su apeliento. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía. No, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video